Hola, buenas, ¿qué tal están? Es un nuevo día, nuevas energías, nuevo comienzo y cómo no, un nuevo menú por descubrir, un nuevo plato en nuestra cocina. Ya estamos aquí en el Hotel Magno Suite, que como siempre les digo últimamente, con nuestro magnífico chef Yaomes, tenemos que descubrir una nueva manera de preparar, de elaborar un nuevo plato, de descubrir, porque de eso se trata la vida, aprender y descubrir día tras día. Así que espero que tengan ya el bolígrafo y el cuaderno a mano para no perderse un solo detalle. Y síganme, porque vamos ahora mismo a nuestra cocina. Listos en nuestra cocina. Como siempre, ya estamos aquí con nuestro magnífico chef Yaomes para descubrir qué plato vamos a preparar en el día de hoy. No se lo pierdan, por favor, bolígrafo y papel a mano. Y ahora vamos a saludarte. Bonjour, Lucio Yaobo. Bonjour, Madame Isabelle. ¿Cómo te haces? Oui, très bien. Merci, très contento de vous revoir. Bonne soirée. Un heureux. Un heureux. Se revoit a l'hôtel, al restaurante Magno aussi. Ça, c'est très bon. Aujourd'hui, on va preparar quelque chose ici. Je vois que ce... Comment on appelle ça en France? Aujourd'hui, nous allons faire un plat africain. Un plat africain. Un divisma africain. Muchísimas gracias, Afe. Yo les digo ahora en español un plato típico que vamos a preparar. Y que es, señores, salsa de okro. Este okro soup hay que estir así, tal y tal, con yuca. Es lo que vamos a preparar en el día de hoy. Monsieur Yaobo. C'est lo que on va a presentar. On va a presentar. En francés, non? Oui, un peu. Ok. Le condiment de aujourd'hui. On a une sauce combo. En francés, on le dit sauce combo. Sauce combo. Aujourd'hui, hay une sauce combo. Que se est composée de la légume qu'on appelle gombo. Qui est déjà coupée. Oui. On a coupé ça en petits dés. Vous avez l'aubergine. Uh-huh. Vous avez la viande. Oui. Vous avez la viande de beurre. La carne. Oui, qui est déjà abouille. Si. Vous avez le poisson fumé. Ok. El pescado ahumado. Oui. Et vous avez oignon un peu coupé. Cebolla. Agulienne. Et il y a aussi un potro de burr. Qu'on appelle, c'est un légume verre. A peu près green. C'est connu. Ok. On va compléter. Qui? Carre y piel. Eso. Ça, c'est la peau de bœuf. De bœuf, oui. La peau de bœuf. Et on a, en fin, un rouge de palme. Ok. Qui va un peu decorer la sauce. A ver, Romano. La accompagne avec des maniots. Muy bien, señores. Bien, de chez nous ici. Aunque no hablen en francés, yo creo que lo han entendido. Esto es okro, esto es berenjena, carne, piel de cebú, pescado ahumado, cebolla y un poco de hojas de crin. Unas cuantas hojitas acompañado de qué? Pues yuca. Yuca, que normalmente lo llamamos y en nuestros mercados se encuentra a precio asequible. Y vamos a echarle un poco de aceite de palma. Ah, pues ahora vamos a continuar. Ok, mis que ya, vamos adelante. No, on va. Ok. Vamos a ponerlo a hervir. Sí. Perfecto. Ya, ahora ya lo, un peu de 1,000 centilitres de lo. Ok. Unos 200 mililitros de agua, no mucho. Ya está en el fuego y tiene que estar ya caliente. Ok. Perfecto. El ocho. Sí. Pero el ocho también es una verdura que no es muy dura, eh. No, no, no. Se ablanda rápido. Rapidamente. Sí. Va a ir una vez con las berenjenas. Las berenjenas. Sí. Pero esperamos que se híbe un poco. Unos cuantos minutos. Unos, dos, tres minutos. Como el agua ya está caliente. Sí. No va a calgar mucho. Vamos a hacer. Pero señor Yao, como decimos siempre, hoy vamos a acompañarlo con yuca. Pero el que quiera comerlo con Aho. Sí, tú quiera comer con el rojo. A mí me encanta con gar. Con garri. Fugui de carri, ¿no? Para los fugui de maniol. No, no. El de fugui de maniol, los restos de fugui no me gustan. El de fugui, el gari. Sí, tú hay que venir en Iberia. Directo, directo, te digo así, riquísimo. Y ese yo también me gusta con gar. Rarino. Bueno, fugui de carri. Al lado. Aunque también hay gente que le gusta con plátano manuro, hervido. El plátano hervido. Sí. Verde o manuro. Sí, también. O sea, que es una comida que se puede acompañar de cualquier cosa, hasta con pan. No, menos pan. Menos pan, ¿no? Ya se ha empezado. Al fin, sí. Así echamos el resto de ingredientes. Sí, la carne, el pescado, la piel, el semú, la piel, el semú. Lo llaman también aquí un candá. Sí, un candá. Se llama candá, comúnmente lo llaman candá. Vamos un poco. A remover. No hay que echarle demasiada agua, ¿eh? Porque no, si no, no va a... No va a... Sí, el otro, cuando le echan mucha agua, al final se empieza a quemar y no se seca aquí. Vamos, le llamamos un poco. Sí, sí. Unos minutos, ¿cuánto más o menos? Cinco minutos. Unos cinco minutos. Porque todo ya está preparado. Sí. Por eso previamente hay que hervir la carne, aparte. Sí. Hay que hervir la carne y la piel. Hay gente que le gusta freír la carne, si tú lo quieres, y tú puedes freír, o tú la dejas hervir. El pescado, todo preparado, no obligatorio, hasta que tú puedas poner el espollo ahumado. Sí, 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 la gallina ahumada, sí. Y está rico también. Gracias. Hay que tenerlo todo preparado antes. ¿Sabes qué? En mi país, en mi país, lo llamas con piezas. Un ejemplo. Sí. Oye, ¿tú qué cocina? Mamá, el vivo viene, mamá, ¿qué quieres cocinar hoy? No, vamos a cocinar acorso, santa acorso. Sí. Sí. Con cuesta piezas. Ah. La pieza significa todo que tú vas a poner aquí. Sí. Aquí, si es ahí, lo podemos echar más de diez cosas. Aquí también. Porque yo cuando lo preparo de hecho, a veces cangrejo. Exactamente es lo que te quieres, ¿no? Sí. Te llaman mi país que, a consum con cinco piezas, o cuatro piezas, o tres piezas. Ok. Sí. Tú puedes dar esto. Solo si es tuyo, lo que te gusta, que te conviene como pescado, con el pescado. Pero no va pescado, ¿cómo se llama? ¿Fresco? Fresco, no. Puede estar ahumado o frito. Sí. Que va bien. Con el ojo sucio. Sí. Pero también creme que un poco de cangrejo estaría perfecto en este ojo, ¿eh? Un poco de cangrejo ahí. ¿Qué es lo que le añadiría a usted más? Ahora, un poco de sabor, caldo de carne. Caldo de carne. ¿Dónde lo añadimos? Yo lo tengo aquí. Ah, ok. Sí. Caldo de carne. Aquí, de verdad, usted está bien equipado, ¿eh? Tiene caldo de pollo, de pescado, de carne. Y aceite de palma. Un poco también. Un poco. Y al final, la cebolla y la hoja. Ya se hace un toque. Sí. No hace falta cortar la hoja, ¿no? No, 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 no. Porque es. Si tú la corta, tú lo vas a ver más ahí. Ajá. Así. Interesante. El tanto de hoy está llegando, señores, este punto, ¿eh? Lo llegamos más de cinco minutos. Sí. Y lo tenemos. Listo, Paco. Está cocinando. Vamos a cortarlo. Nuestro ayunca. Nuestro ayunca. Y el metro. El metro. Muy bien, señor Yao. Después de unos siete, diez minutos, ya tenemos nuestra olla lista. ¿Ya? Cuando jugamos nuestra salsa. Veamos cómo ya está. Veamos cómo ya está. Sí. Así. ¡Uh! En su punto. Te lo juro que hoy llevamos ya. La verdad, yo lo sé. Lo estoy viendo aquí. Yo sé que te gusta comer. Me gusta comer, señor Yao. Ya lo has visto, ¿no? Pero se come para vivir, ¿no? Exactamente. Y hay que saber comer. Comer bien. Sí. Comer un poquito. A ver. Vamos a meter el sabor. Perfecto, ¿no? No hace falta un poco de sal ni nada. Ya, ya, ya tenemos el sabor. No hace falta nada. Todo ya está listo. Listo para enplazar. Falta. Y llevamos nuestro... Paramos el fuego. Sí. Y llevamos nuestra olla. Ya está. Ya vamos a ver aquí. Ya. 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 Lo tenemos que ponerlo con mucho estilo. Ahora, vamos a hacer un plato un poco. Lo hagas. Lo hagas. Lo hagas. Y la uca. Si. Lo hagas. Y lo hagas. Lo hagas. Lo hagas. Listo está nuestro plato, señores. Y además, es un plato de taca de aukratis. Muy bien. Este es un plato típico africano, señores. En toda África se consume este okruzu. Cada uno le añade al gusto lo que quiere. Yo ya les dije, por mí, incluso le añadiría un poco de cangrejos. Que saben que ahora es temporada. Tenemos muchos cangrejos actualmente. No se pierdan lo que falta, pues qué, degustar, señores. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Señor Yao, siempre es un placer estar en esta cocina. Yo creo que voy a ser ayudante dentro de poco. Como te lo has dicho, yo sé que yo ando a abandonar este trabajo. Y quedarme aquí, ¿no? Y quedarme aquí, ¿no? Y así, yo decía súper gracias a todos los equipos. Sí. Pues la verdad que sí, gracias a todos, a nuestro gran equipazo de Asomla Radio y Televisión. A este equipo que me acompaña está Cintia Cámaras. Está aquí Pilar Humundi, cómo no, Ornella, que está siguiendo la transmisión de este programazo. El de sonido, Mariano. Y a nuestra best producer, Araceli. No se pierdan lo que falta, pues, degustar. Volvemos al rato. Y gracias, señor Yao. Gracias, señora Inave. Nos vemos hasta pronto. Así es. Aquí tenemos ya listo nuestro plato de Okro Soup. Okro Soup con yuca. Pero como lo dijo el chef en la cocina, ya saben, al gusto del consumidor. A mí me encanta muchas veces comerlo con garrí. Así que al que le guste con fufú, al que le guste con arroz, con plátano maduro, pues, no pasa nada. Pero nosotros hoy hemos preparado yuca para degustar. Ahora vamos a ver cómo ha quedado esto. Que yo sé que está en su punto. Miren, 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 miren. No tengo mucho que contarles. Porque ustedes saben que este Okro Soup está en su punto. Facilísimo de preparar en sus hogares. Es un plato típico africano. Y nosotros somos africanos. Debemos consumir lo nuestro. Y el Okro es un buen alimento. Tiene sus muchísimas proteínas. Por lo tanto, hay que consumirlo de manera moderada. Nosotros nos despedimos para volver con otro capítulo mañana Y pasado y hasta que nos dure Sean felices y hagan muy pero que muy felices a los suyos Chaito Chaito